Sarpullidos en bebés, ¿cómo combatirlos? Los sarpullidos en los bebés pueden aparecer por una reacción del cuerpo ante el contacto con agentes alérgenos del ambiente. Sin embargo, casi siempre se puede controlar en casa con unos simples hábitos. Los sarpullidos en bebés son erupciones pasajeras que hacen que la piel parezca inflamada y con un color rojizo. Es un síntoma frecuente que suele causar preocupación entre los padres, aunque en la mayoría de los casos no representen algo grave. A veces se aprecian en forma de pequeños granitos o ronchas, similares a los que se dan por la dermatitis o eritemas. Son más frecuentes poco después del alumbramiento, ya que la piel del recién nacido comienza un proceso de adaptación al ambiente. Causas de los sarpullidos en bebés Hay muchos factores que pueden incidir en la aparición de los sarpullidos en bebés. Aunque a veces se origina por una enfermedad cutánea, la mayoría de los casos son leves, producto de una reacción del cuerpo ante alérgenos o falta de nutrientes. Sus posibles detonantes son los siguientes. Calor excesivo Irritación, ira o ansiedad Intolerancias alimentarias Falta de algunos nutrientes Roce con el material de los pañales Uso de prendas con materiales sintéticos Exposición de la piel al cloro de las piscinas Introducción prematura de alimentos en la dieta del bebé Contacto con productos químicos como jabones, perfumes y champú Síntomas de los sarpullidos en bebés Unas pequeñas erupciones en varias regiones del cuerpo son las señales más evidentes de los sarpullidos en bebés. Sin embargo, en ocasiones se pueden observar otros síntomas Piel reseca y enrojecida Ampollas o ronchitas pequeñas Comezón y descamación de la piel Piel más gruesa en caso de dermatitis Piel caliente al tacto o fiebre moderada Consejos para combatir los sarpullidos en bebés Utilizar cremas o polvos pediátricos En la farmacia se pueden adquirir cremas y polvos pediátricos de uso tópico Que ayudan a disminuir las ronchitas y enrojecimiento causados por los sarpullidos Es importante preguntar al farmacéutico si es seguro utilizarlos en recién nacidos Asimismo, deberemos hacer una prueba localizada antes para descartar reacciones secundarias Ponerles prendas de algodón La ropa de bebé fabricada en materiales sintéticos puede causar alergias en la piel Por eso, para controlar sus síntomas, lo más adecuado es ponerle prendas de algodón u otras telas naturales Las vestimentas elaboradas con estos materiales son más transpirables y evitan que se sofoque por el calor Evitar los pañales desechables Los materiales con que fabrican los pañales desechables son responsables de afecciones como la dermatitis Dado que rozan la piel y acumulan humedad, producen enrojecimiento y comezón Para evitarlos, se pueden usar opciones ecológicas como los clásicos pañales de tela Ojo con la dermatitis del pañal Este es uno de los problemas más comunes en los recién nacidos y bebés Baños con agua tibia En ocasiones, los arpullidos en bebés vienen acompañados con molestias evidentes Por ejemplo, inquietud o llanto Si es el caso, un baño con agua tibia y jabón neutro puede ser beneficioso Este permite refrescar al pequeño para calmar la sensación de calor y comezón Amamantar El alimento materno es imprescindible para reforzar el sistema inmunitario del bebé Por eso, cuando no se le proporciona durante los primeros 6 meses de vida El menor es más vulnerable a tener alergias, afecciones cutáneas e infecciones Aplicar agua de manzanilla Uno de los remedios tradicionales para disminuir los arpullidos en bebés es el agua de manzanilla Debido a sus propiedades antiinflamatorias y refrescantes, este tónico disminuye las erupciones Lo ideal es aplicarlo con un paño limpio y suave sobre las áreas afectadas Evitar ambientes tensos Aunque muchos padres se lo pasan por alto Los bebés sufren efectos por los ambientes familiares tensos De hecho, esos síntomas en su piel pueden ser resultado del estrés y la ansiedad que les causa estas situaciones No olvides compartir y dejarnos tu dedito arriba si te ha gustado ¡Gracias! ¡Gracias!